Para el aeropuerto de Aruba es importante un evento así porque transmite la cooperación entre el aeropuerto, el Aruba Tourism Authority y también KLM que es un partner de nosotros, muy importante desde hace ochenta y pico años. Y para engrandecer la cultura de Aruba y transmitir eso en un evento así, en un momento histórico para la isla, pero también el aeropuerto es algo muy grande.